Hoy es 23 de abril. Hoy, como cada año por esta fecha, se conmemora el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, para fomentar la lectura, destacar la importancia que tienen los libros en la creación del conocimiento y la cultura, y reconocer la propiedad intelectual de los autores. En esta efemeridia tan importante, tengo el honor de presentar Por el Camino de la Historia, homenaje a Juan José Martínez Sánchez Carmona. Un libro concebido como recuerdo de la figura de Juan José Martínez Sánchez, docente e historiador de origen granadino, que desarrolló la mayoría de su vida en la Orotava y que participó activamente en diversos proyectos de carácter político, educativo y cultural, cuyo epicentro fue precisamente esta localidad. El título de esta obra colectiva entronca con uno de los aspectos fundamentales que Juan José siempre defendió y que transmitió como docente al alumnado, la importancia de la historia como disciplina para reconstruir el pasado y para garantizar la explicación de los acontecimientos que configuran la sociedad, siempre desde la perspectiva de la reflexión y el pensamiento crítico. La finalidad era que Juan José Martínez se convirtiera en un vehículo multidisciplinar, es decir, utilizar aspectos de su vida como excusa para indagar en otros que guardan conexión con los ámbitos en los que desarrolló su actividad. Los distintos lugares donde vivió la importancia de la docencia para construir una sociedad fuerte, la edición de libros, sus vinculaciones culturales con el Ayuntamiento de la Orotava y su participación en la vida política de este municipio, entre otros aspectos. Precisamente, uno de los modelos que seguí para su realización fue la obra titulada Desde aquel árbol que se mueve, recordando a Domingo y su condición humana, editado en 2010, donde diversos familiares y amigos aportaron sus recuerdos y reflexiones en relación a la figura de Domingo Domínguez Luis, otro villero íntimamente ligado a la vida política y social de la Orotava, hasta el punto que fue concejal en este mismo ayuntamiento. Hoy en día, ese libro es clave para comprender muchas cuestiones de cómo se articuló la sociedad de este municipio, tanto en el periodo franquista como en la consiguiente democracia. Yo simplemente agradecerle intensamente a Francisco, que siempre ha habido esa buena relación y esa buena predisposición, y a Fran, por su generosidad y por su dedicación. Para mí es un honor esta situación. Y lo que siento es que en estas circunstancias tan bonitas no puede haber más gente que hubiese deseado estar aquí en este momento, incluido mis hijos. Muchas gracias a todos. Para ser un libro magnífico, un libro muy denso, quiero recordar que tiene 586 páginas, con una edición magnífica, y yo creo que muy ajustado a un personaje como fue Juan Martínez. Yo no voy a ser objetivo en nada de lo que yo diga, porque Juan y yo fuimos amigos siempre, compartimos muchísimas cosas, y aunque fuimos adversarios políticos en el pleno, siempre fuimos amigos políticos también, porque hubo entre nosotros amistad, respeto y buena forma siempre. Son de los libros que son de los reconocimientos juntos que la historia tiene que hacer a un personaje como fue Juan. Él trabajó toda su vida dedicado a la educación, a la enseñanza, a los más jóvenes, a la educación pública, a investigar, a colaborar, y como un hombre con inquietudes políticas, pues también quiso participar en la vida pública política en determinadas etapas, para sumar también, y pues poner sobre la mesa propuestas, las cuales pues para nosotros fueron enriquecedoras siempre. Juan, tengo un recuerdo muy especial cuando comencé a dar clases, mis prácticas las di con él, además quería darlas con él, y recuerdo ir al Instituto Antiguo, en la Torrita, y facilidades para todos, cuando yo era muy joven, y me llevó de la mano en esas prácticas, y luego coincidimos durante veintitantos años, uniéndonos la cultura y la educación. Antes Fran recordó ese periodo 2002-2006, que fue un periodo extraordinario, editamos un libro al mes, o sea, 60 libros durante cinco años. Cuando acabamos, Juan editó un libro, catálogo, recopilación de todos aquellos libros. De aquella época, recuerdo que hizo también mención ante Fran, esos congresos magníficos del año 2002 y 2003, la primera vez que se hacían congresos de la historia local, y Juan, Raúl, fueron los que coordinaron aquellos congresos que salieron maravillosamente bien, y rompimos pues con una deuda pendiente que había con la historia local desde hacía muchísimo tiempo también.